¡Suscríbete! Llevo mucho tiempo intentándolo sentir Pero no es nada fácil escapar de ti He intentado ya de todo pero sigues aquí Y es que es algo tan difícil intentar fingir Cuando estoy con alguien más me acuerdo más de ti Ay amor este dolor me quiere hacer morir Y quien me asegura que mi vida Va a soportar un día más de dolor Y por eso hoy que puedo niña Hoy vengo a regalarte mi convención Si mañana muero sin tu amor Quiero que sepas hoy Y aún sigues siendo mi dolor Por más que intento voy y vengo Quiero pero no te olvido Por si mañana muero sin tu amor Y quiero que sepas hoy Lo que siento por ti es mucho más fuerte de lo que soy Y sé que esto tal vez no te importe Y mucho menos yo Pero quería decírtelo Ya gasté todas mis lágrimas por extrañar Ya perdí tu esperanza y el poder soñar He perdido casi todo menos mi soledad Y quien asegura que mi vida Va a soportar un día más de dolor Y por eso hoy que puedo niña Hoy vengo a regalarte mi convención Por si mañana muero sin tu amor Y quiero que sepas hoy Y aún sigues siendo mi dolor Por más que intento voy y vengo Y quiero pero no te olvido Por si mañana muero sin tu amor Quiero que sepas hoy Lo que siento por ti es mucho más fuerte de lo que soy Y sé que esto tal vez no te importe Y mucho menos yo Yo sé que esto tal vez no te importe Y mucho menos yo Pero quería decírtelo Solo quería decírtelo Yo sé que esto tal vez no te importe Y mucho menos yo